Para que no diga que no lo invité, apenas voy a iniciar partida papalota, apenas voy a iniciar partida social, ajá, solo por equipos, para que no diga que no lo invité, güey, a jugar. Voy a jugar, voy a jugar un ratito Ultimate Edition, papus, una hora nada más, ahí si le quieren caer al Twitch, me acompañan un ratito, besotes en el Yoyopo, gracias. Ahí está Papu Lardos, pinches Papu Lardos, me hice una pinche agüita de guayaba. Está para tragar, güey, me encontré un chocolate abuelita, güey, aparte me decían comida, güey. A la verguila, mira. Papu. Vámonos. Es que me falta un grupo. Ahí está. Unity Doctime. No aplica todavía, ya voy llegando, vaya, vaya, dice el Dixos. Vamos a jugar un ratito de Ultimate Edition, papus, espero que nos vaya bien. Siempre me toca ser locus en esta mamada, ¿alguien sabe por qué o cómo me cambio? Déjenme acomodar el greñero. Déjenme acomodar el pinche greñero a la vergui, güey. Ahí está, güey. Siempre me toca ser locus a la verga. Ahí está, te he enviado. What the fuck? Déjenme ver la notificación que me llegó. Vanessa, hola. Hola, Vanessa Negra, bebé, gracias por estar aquí. Ya te invité. Ay, ahí estás, ahí estás. Vientos, 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 vientos. Vámonos, güey, vámonos. Estoy en un grupo. Este, únete a la party. Déjame, te invito a la party. No, dice aceptar, a ver. Pélame, hola, mi amor. Hola, este, paz en el Zelda. No, cuál Zelda, ni que nada. Pélame, no seas culo. ¿Qué pasó, Erichordia? También andas por aquí, güey. Gracias por andar aquí. Besote en el Yoyopo, acompáñenme un ratito a jugar Gears of War una hora antes de que me vaya a trabajar. Mañana yo creo que voy a jugar Halo, Smite. Ah, no, 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 no. Mañana... Ya me acordé. Ah, perdón. Mañana hay Twitch masivo, Twitch masivo con el cómic. Mañana voy a ir a casa del... Virgas, güey. No. No, no, olvídenlo. No dije nada, no dije nada, Papu Lardos. No dije nada, güey. Estoy en espera de otras cosas. Dice, pongan, no pongan los marcianitos. Este, no, trato de no ponerlos, trato de no ponerlos. Pero, a ver. Vamos a jugar. Ya se acabó la puta partida, güey. A la verga. Dice, se va a ir con Vane. Dice, yo ni te quedo. Este, no, no dije nada. No dije nada, no dije nada. Olvídenlo. No hay comentario. Mañana no sé qué vaya a hacer. No sé qué vaya a jugar. No sé dónde vaya a jugar. No sé con quién vaya a jugar, güey. Este, no me hagan caso, güey. No me hagan caso. Estoy loco. Está loco el pinche cero, güey. Está pinches loco, güey. Ay, güey. Me veo bien pinche mamado en la cámara, güey. Las cámaras no engordan. ¿Quién dijo? Eh. Ah, puto cómic. Configuración. Controles. Invirtió mis ejes ese, güey. A la verga. Ya, ya, ya. Ahí está. Arriba es arriba y abajo es abajo. Dice, dice. Se va a tirar al cómico a la Vane. Dice, güey. No. No dije nada. Yo no sé nada. No dije nada. Olviden que dije algo, güey. Olviden que dije algo. Este. Papu Lardos. Me gusta este juego, pero está lento. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en este caso? Ah, ese güey rafagueando. Ah, pues es abierta, ¿verdad? Sí se puede rafaguear, güey. Un pinche se puede rafaguear, güey. Güey, no mames. Ya me sartó dos. ¡No! Pinche pita voz. ¡Joder, perra! ¡Joder, perra! Dice, se va a tirar. No, no, no. No, no. Este, vamos para acá. Sí, güey. Está bueno el juego, papu. Ojalá que el Gears 4 tenga estas gráficas, pero no con esta jugabilidad. Es mi punto de vista. No sé ustedes, güey. Es mi fucking punto de vista, Papu Lardos. No sé ustedes. Vamos a activar los yoyopos. Vamos a activar los yoyopos también. Vamos a meter al Reblo. Ahí está. Ahí están los yoyopos. Ahí llegó el pinche Reblo. Este. Sebas, tienes novia. Vanessa, papu. Es Vanessa. Vanessa, diles qué pedo. ¡Wey! ¡No mames! ¿Quién? ¿De dónde virgas, güey? ¿De dónde virgas con la pinche? ¡Ah! Dice, tú vas a jugar el 4. Quiero jugarlo. Quiero jugarlo. Por eso estoy jugando la beta. Mándeme, mándeme, Dijord. Por eso estoy jugando la beta para que me dejen jugar la beta para posterior comprar el 4, güey. Para animarme a comprar el 4. Me vale verga que me quede sin tragar, papus. Toda una quincena me vale verga. Pero yo me lo voy a comprar. Si se puede con todos los DLCs. Con todos los DLCs. De una vez, güey. De una vez. A chingar a su madre. ¡Hale, puto! ¡Ah, no mames! ¿Por qué nadie viene a ayudarme, güey? Ayúdame, güey. Dice el Drunk Booster. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres, Drunk Booster? ¿Dónde estás, güey? Este, únete a una party, por favor, Drunk. Estoy en una party, güey. No te puedo invitar. No te puedo invitar. ¿Puedes tu primer tag, güey? A ver. ¡Eat! Déjenme invitarlo a la party, güey. Déjenme invitarlo a la party. Van a tener unos marcianos que tanto les gusta. Gracias por ver el video. No, papu. Necesito que te unas tú a la party. No sé cómo te invitar, güey. No, pinches. Te puedo invitar, güey. Déjame salir de la party yo. Ah, ¿ya? ¿Ya estás en la party? No, sí. No, no, no. Dice el Marco. Subió video al Twitch. No sé, güey. No sé, no sé, no sé, no sé. Putos marcianitos. Perdónenme. Es que trato de invitar al Relate. Únete a mi party, güey. Úneteme aquí. No la tengo como privada, güey. ¿Te puedes anexar, güey? Por favor. Dice putos marcianitos, güey. Es que estoy tratando de invitar a ese güey. O déjenme, salgo yo de la party. Y, y, este... Haz una party, por favor. Plox, papu. Ármate una party. Invítame. Mándame invitación. Dice, ¿me puedes invitar a jugar? Sí, sí te puedo invitar a jugar. Ármate una party, güey. Porque no te puedo invitar, güey. Vlogs. Dice, ya casi me voy a la escuela, paps. Ya estás, güey. Pincher y jord. Pincher y jord. ¿Has invitado a jugar? Sí, Javier, sí. Sí te invitamos. ¿Cómo no? Este, sí, sí te vamos a invitar. Pasa el gamertag, este, bro. Mi gamertag. A ver si se aplica. Eric Hort, andas por aquí, papu. Tira mi gamertag a este güey, ¿no? Tírale popularlo a mis redes sociales para que te pueda invitar a jugar. Gears 3, güey. También jugamos Gears 3. Tengo ganas de jugar, este... Halo 5, papu. Uso unas abiertas de Halo 5. A ver qué tal nos va. Casi no juego esa madre, güey. Ahí sí me rompen la madre, pero chulo. Ahí está. Ya hay jugadores vientos. Gente... No. No, por favor. Plox, este, Eric Hort. Plox, plux, plux, plux. Por el amor de Dios, este... Ponlo a mis redes sociales, por favor. No, papu. Este es... Este populardo. Ya que andas por aquí, Eric Hort, antes de que te mueves a la escuela. Pinche Reblood, güey. No quiere pinche Reblood activarse, güey. Dice... ¡Huevos, güey! No mames, está bien largo y bien difícil. Te pego mis redes sociales, yo, güey. No respires en el micrófono, papu. Me exito. Ahí están mis redes sociales. Ahí están mis redes sociales, populardo, populardo. Ahí están mis redes sociales, por favor, plux. Ahí está mi gamertag, que diga. Ahí está mi gamertag. Este, si me quieres agregar, te lo agradecería mucho. Mándame mensajín de una vez. Tengo casi lista llena de amigos, pero ya voy a empezar a borrar para meter a otros. Adiós, adiós. Dice Sebas. Dice, ¿pa' qué los yoyopos? Los yoyopos son la moneda de este canal. Sirven para que los puedas apostar, para que te puedas hacer mod por un fin de semana. Para que, este, más adelante van a servir para poner el Sound Request. Todavía no, todavía no aplican esas mamadas aquí. A ver, ¿qué tal rifas? Relax, a ver, ¿qué tal rifas? Tanto andabas queriendo jugar el Ultimate Edition. Y neta que nada más vine por ti, güey. Nada más vine por ti. Terminé de comer y en chinga me vine por acá. A ver, ¿qué tal rifas, papalote? Dice, ya llegué, baby. Dice Gabriel Cerbero. Vientos, Gaby. Vientos, vientos. Andamos jugando un ratito de esta mamada. Donde me siento un tronconazo, güey. Soy un pinche tronconazo, güey. Al chile, ni se quejen, güey. Hasta que me rompan la madre, güey. Hasta que me pincho y rompan la madre, güey. Nuevos, güey. ¡No mames! Todos estaban ahí atrás, güey. Sí se cerré las páginas. Mi Gamertag otra vez. Porfa, ahí se va mi Gamertag, güey. Ahí está mi Gamertag. Este... Ahí están los Gamertag, papalote. Está... Sorral. ¡Eh! ¡A huevo! Maté a uno. ¡Bájate, zorra! ¡A huevo! ¡Toma, son! Tengo 32 balas. ¡A huevo! ¡Mira ese manco, papu! Estoy bien pinche manquísimo, güey. Aquí sí, aquí sí, güey. Aquí sí no me defiendo, pero ni madres, güey. En el pinche Ultimate Edition. A ver, ahí voy atrás de ti. Ahí voy atrás de ti, papu. ¡A pularlo! Te loco, güey, eh. Ya voy hasta esa distancia con el Boomer. Porque si no, se anda chingando. Pásame tu face, porfa. Güey, otra te lo paso. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Wey! Te paso mi Facebook, papalotes. No traigo muchis el día de hoy. Te paso mi Facebook y te paso mi canal de YouTube también, papu Lardo. Para que me puedas seguir por aquel lado. Por aquel pinche ladito, güey. Ahí está. Ahí está. Llevo dos. Llevo dos. Llevas cuatro, güey. No mames. Pinches mapísimas, güey. No mames. No mames. Está cerrado aquí. ¡Ah! Yo quería irlo acá. Verde, esperado. ¡No, mames! Vario Madres. Dicen lo que... No hay nadie. Yo te apoyo, dice el Killer. Dice, ahorita me suscribo. Simón, papu. Te lo agradecería mucho. Te lo agradecería mucho. Hashtag, nos faltan 27, güey. Dice, Dicto. ¿Cuándo habrás un request? ¿Cuándo me compre mi computadora? Gamer, papu. Cuesta como 15 mil baros, güey. No mames. Déjenme. Déjenme pagar otras cosas. Tengo otras deudas ahorita, güey. Tal vez no me la puedo comprar, güey. Sí tengo laptop, pero no es gamer. No sirve para hacer transmisiones, güey. Entonces... ¡Ah, la madre, güey! Aguántenme un ratito, güey. ¿Dónde está el roaming cuando se le necesita? No sé, pinche roaming. Pinche roaming. Tarea chiva que tuviera la misma movilidad. Dice, avisas cuando estés jugando Gears 3. Este... Pues sí, sí. Va a llegar en tu correo electrónico la notificación de que estoy jugando, güey. ¿De qué estoy jugando? Y... De qué estoy jugando y de qué cosas te va a llegar. Buena, güey. Buena, este cabrón. Dice, avisas cuando invita. Dice el bringer. Este... Sí, papu. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Mándame. Soy amigo, güey. Hasta la volvemos a armar. Estamos jugando abierta, güey. Estamos jugando abierta. Estoy con el rilex que quería jugar desde hace randito, güey. Se lo prometí. Soy un puto tronconazo, pero pues ni pedo, güey. Ni puchis pedo, güey. Dice, deja prendo la consola. Ya estás, papu. Oh, verga, güey. ¿Está lloviendo? No, todavía no llueve. Pensé que ya estaba lloviendo. Dice, deja prendo la consola. A la vergui. No volverán a perder. A la vergui. Me llevo un mensaje. Me llevo del bringer. Este... Se acaba esta y la sacas tantito, ¿no? Para invitar a otro populardo, güey. Que quiere jugar ahorita. Deja que se acabe esta. Deja que se acabe esta y te invitamos el bringer. Ahora te mandamos un mensaje. También mandaste un mensaje. Ahí vamos para allá. Ahí vamos para allá. Vergas, güey. No mames, neta. Cero, ¿tú tienes cosas compartidas? No, güey. No, güey. La cuenta es solamente mía. La cuenta es solamente mía. No la comparto con nadie, güey. No, mames. Tengo todos mis juegos. Logros y demás mamás. Y compro muchas cosas. Jimena Parra. Gracias, Jimenita Parra. Hola, bienvenida al canal. Espero que te guste el canal. Andamos jugando solamente una hora de Gears of War Ultimate Edition. Hace rato jugamos tres horas de Gears of War 3. Y hoy me toca trabajar. Soy un vil tronco aquí. Ah, no mames. Eso no existe, güey. Putos camperos de mierda, güey. Por eso me cagan los mapas grandes. Este, Javier, el mono. Saludos, Javier. Saludos, momo. Güey, no mames. Neta, güey. Pinches camperos. Ni que estuviéramos jugando. Qué calosuncio. Qué vergas, güey. No mames. Qué pinche madre, güey. Ah, güey. Lo bajé. Lo bajé. Por puto, güey. Por puto. ¿Puedo jugar con ustedes? Sí, Jimenita Parra. Mándame un mensaje. Te pego mi Gamertag. Mándame invitación. Ahorita en lo que estoy aquí. Ay, güey. Este es mi canal en YouTube. Este, mándame una invitación. Agrégame como amigo. Ahorita en lo que estoy aquí jugando. Se acaba esta partida. Ahí la sacamos y te invitamos. Verga, güey. Ahí está mi Gamertag. Ahí está mi Gamertag. Sí puedes jugar con nosotros. Ya casi es quincena. Ya casi es quincena. No mames. Ya se acabó, güey. No te pases de verga. La quincena es hasta... Falta una semana, güey. Falta una semana, papu. Gabriel Cerbero. Esta se me acabó a mí la quincena. Ayer fui a pagar Telmex. Agua, luz, todo el pedo, güey. Se me acabó con las pinches cuentas. A ver, vamos por la boom. ¿Está o no está? A ver, güey. No. Traigo a alguien atrás. Dice, ya prendí mi consola. Déjate, invito. Sí, güey. Mándame una solicitud de amigo, güey. Agrégame como amigo, güey. También, Jimenita. Dice Jimena Ghost. Ahorita te agregamos, güey. Verga. Está bien. Tu Gamertag, güey. Jimena. Ahorita armamos una partida ya más chida entre varios. Se pone mejor si vienen varios. No, 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 no. Soy un manquísimo aquí. Soy un manquísimo que no le sorprenda. ATI, feimboocero. Mande. Sí, yo invito a Jimena. Ya estás. Invítala a Plox. Invítala a Plox. Si es cierto, mandan invitación y nos vamos todos para allá. Ya llegué. Viento, Cyber. Ya te vi, ya te vi quedarnos por aquí, güey. Soy un manco. ¿A cuánto se ha matado, güey? A dos. Y me he muerto ocho. No, mame. Esto no podría ser. Esto no pasaría. Dice, pega la oración. Dice Gabriel Cerbero. Ahorita la pegamos. ¿Qué pedo? Párate. Ah, lo ejecuté, güey. Me lo robé. Perdón, me robé a uno, papus. Ah, dele, puto. Déjame le bailo, puto. Toma. Pichas, puñetas, güey. Ese güey que estaba campeando y no me dejaba subir ahí, güey. Cuál es el pendejo. Tengo que haberlos apendejado y que haya servido de... ¡Y! Estás abajo, papu. Estás abajo, güey. Güey, no me des cachazos, maldito mierda, marica. Hijo de su puta madre, güey. Ahí están mis redes sociales, papus, blogs. Agréguenme, agréguenme de una vez para sacar la partida. Y volver a jugar otra vez Gears of War Ultimate Edition. Somos 173. Gracias. Gracias. Y dejan su follow. Les mando un besote en el yoyopo para todos. Gracias, Geibas, por andar aquí, güey. Ahí está la oración. En nombre de mi poderoso sangrienta, bendigo tu suculento follow. Te bendigo a ti eternamente en el nombre de los papus. Que el poder de los Gears te acompaña en el campo de batalla. Amén, papular 2. Dice, ¿tienes algo que decir? No, no tengo algo que decir. Quiero buscar a una persona. Vamos a agregar a esta persona. A la Jimena. Búscala, búscala. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dice, verifica el Gamertag. Intenta nuevamente. Jimena, no está bien tu Gamertag. No me apareces. No me apareces, Jimenita. Por favor, este, chécame ese Gamertag. Este, o agrégame. Mándame un mensaje, lo que quieras, este, aquí en la consola. Para poder agregarte y poder jugar. Porque aquí en el Ultimate Edition solamente tengo un amigo para jugar. En el 3 sí ya tengo un chingo. Tengo lista llena, de hecho, en el Xbox 360. Pero aquí no. Aquí no. Qué pendejo, güey. Fui a regalar mi vida nada más. Lo hubiera cortado. Destructor, ya andas por aquí, chamaco. Ya andas por aquí, chamaquito. Este, coño. Dame Yoyo Point. Qué pedo. No, no me apareces, Jimena. ¿Qué hago? Me tiro al piso y ruedo. ¿Qué onda? Jimena, go. No, no me apareces, Jimena. Lleva espacio. Lleva coma. Lleva qué. No. 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 No, no me apareces, Jimena, eh. Estoy buscando aquí en el smart glass de la computadora y no. Dice, usted destructo. Coño, dame, güey. Points. Ahí están. Dice, ya le envié la solicitud. Este, a ver, ponme su primer tag como debe de ser, papu. Porque a mí no me aparece, güey, la Jimena. Por favor, este, Javi. Nada más que se acaba esta partida. La sacamos, la sacamos. Dice, güey, que sea punto muerto. Sí, déjenle punto muerto, güey. Déjenle pinche punto muerto, papu. Ay, gamblet 30. Apuesta más. No manches, chamaco. Apuesta más. Buena, bien aplicada, güey. Dice, güey. La batalla ha terminado. Dice, ya se fue a entregar. Pero la guerra continuó. El, güey. Y es una guerra que ganaremos. No, no, la salvó, güey. Dice, el vergota. Dice, Javier el mono. No se puede agregar. Dice que su lista de amigos. Que tu lista de amigos está llena. La mía. ¿La mía? La mía no, güey. En el guante tengo un chingo de espacio todavía. O creo que ya no, güey. Dice, yo aposté hace rato y perdí 5.000. Apuéstenlos porque ya los voy a resetear, papu. Ya los voy a resetear. Llevan más de un mes con esos yoyo points. Dice, sí, la tuya. No mames, suéltala, chico, güey. Súyltala, chico, güey. Tranquilo, yo nervioso, papalote. Es que sí tengo lista de amigos llena, güey. Un chingo de gente que ya me agrega para jugar. Y luego ya no juega, güey. Tengo que verificar eso. Vuelta te chocamos, güey. Dice, destulto, ¿cuántos espacios son en la guante? Creo que 200, güey. Creo que 200 y ya se llenaron, güey. Vergas. Ah, no mames, qué bueno que no fui. Ah, neta, neta. ¿Se van a poner así? Tómalo. ¡Paro, paro, 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 banda! ¡No, ma! Ok, ok. Sí, güey. Voy a sacar los marcanitos, voy a sacar los marcanitos para ver qué pedo. Papos, aguantanme, déjenme ver. Para ver qué onda. No, ya parecía... ...ilimitado. Sí, güey, la neta sí, güey. Una mamada que te limiten los amigos, güey. Debería ser ilimitado ese pedo, güey. Y más para gente que transmite, güey. No mames. ¡Ah! ¡Ah! Me voy a bajar la zorra, esa me bajó, güey. Güey, el stream anda muy retrasado. Sí tiene un retraso de como 10 segundos, 5 más o menos. Pero así es, no es en tiempo real, güey. No, no, no es en tiempo 100% real, güey. Sí tiene un retraso, siempre ha sido así. Nadie, nadie lo tiene en tiempo real. Ahí está el Revlot. Ya andan apostando dinero, güey. No me borres, dice el Gabriel Cerbero. Pues juega más estilo conmigo, Popu. Así no te borramos. Voy a darles la vuelta, que ya me chocó, que subo por ahí. Y me rompen la madre, güey. Aquí el martillo del alba, mira. ¿Por qué nadie lo agarra, güey? Vámonos, 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 vámonos. ¡No, no, 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 no! ¡Wey, no mames! ¡Muchas espalderos, güey! ¡Vale madres! ¡Vale madres! ¡Déjenme sacar a los marcianos! ¡Vanessa, ya volví negros! ¡Ya te vi, ya te vi, Vanessa! No, 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 no. Necesito limpiar, amigos, necesito limpiar, amigos. Dice, güey, ahorita regreso. Tengo que hacer algo en 5 minutos. Ah, este güey, pues si estás jugando tú, dice ya. ¿Para qué los Jojo Points? ¿Y para qué los Jojo Points? ¡Ay, Destructo! Pareces nuevo. Pareces nuevo, morro. Destructo, 1, 2, 3, 0. Sí, güey. Tu pinche nombre, güey. Pareces nuevo, Papu. ¡Banamex! Güey, muévete, pinche relax. Vamos a salir al menú principal, Papu. Vamos a salir al menú principal. No se mueve ese güey. ¿Qué pedo con ese cabrón? Dice, chilambalam. Dice, güey, ahorita regreso. Ya estás. Dice, chichis, chichis, chichis. No, güey, no hay headshot. Dice, pinche caveaz. ¿Quieres darles ban a todos? Sí. Abierto, amigos. Abierto, amigos. Abierto, amigos. Público. Este. A ver, ya estoy ahí libre. Ya estoy ahí libre. Manden mi invitación. Los que querían jugar. Los dos que querían jugar por ahí, güey. Gabriel Cerbero, juega Smite. Este, no sé mañana qué vaya a jugar. No sé qué vaya a hacer. Chichis, dice la banda. No, no, Vanessa. No te voy a enseñar. ¿Quiénes eran los que quería que jugara? Mándenme mensaje, güey. Sí, invítenme, invítenme, güey. Por favor. Para jugar con ustedes, güey. Si no, me voy a ir a otra abierta otra vez. Mándenme mensaje. Yo. Pues, mándenme mensaje, papu. No, go 3, no. Ahorita go 3, no, güey. De esta madre, güey. Estamos jugando Ultimate Edition, papu. ¿Quién más quería que lo invitara? Dice, saca la chichis, destructo. ¿Quieres que te recomiende? Dice, drug booster. Güey, creemos una privada. Si no hay gente para jugar, privada, papu. No hay gente para jugar. Dice, Vanessa se tapa los ojos. No, papu, no. Amigos, para jugar esta madre, güey. Entonces, me voy a ir yo solito. Enfrentamiento. Xbox Live. Si cuando juegas go 3, me avisas, ya estás. Dice, privada, privada, social. Rey de la colina. Vamos a jugar un rey de la colina, güey. A ver qué tal nos va. Dice, enseña los pezones. No, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, güey. No. Si no hay headshot, no hay chichis, papu. Ya saben que es la ley del canal. Tienes que hacer headshot para enseñar las chichis, papu. Somos 11 en el canal. Vientos. Vientos papulardos, ya están. Enseña los pezones, güey. Ya ando. Güey, te quedas sin moverte, papu. Qué pedo contigo. Qué pedo contigo la vida, güey. Partida ya empezada, ya lo sé. Ahí están mis redes sociales, papalotes. Huevos, ¿qué es esto, pulmón negro? ¿Qué pinche mapa es este, güey? No me había tocado a la verga. A la verga. Vamos para allá. Lo siento más rápido. Lo siento más rápido aquí el pedo, güey. No me gusta. Güey, no mames. No mato nada. Ahorita adentro. Ya estás, papu. Ya estás. Hashtag somos 175. Nos faltan 25 para llegar a los 200. Nos faltan 25. A huevo, papu. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. No mames. Eh, no mames. Por la espalda, güey. No mames. Cómo les encanta pegar por la espalda a estos cabrones, güey. Velos, 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 velos. Bueno, pero al pueblo que juegues, haz lo que vieres. Entonces vamos a jugar a cachazos y a espaldear. Vamos a hacer lo mismo unos al siguiente anillo de una vez, güey. No sé ni dónde están. A la verga. ¿Y cómo bajo? ¿Cómo bajo? Eh, güey. No mames. Esa mamada. Güey, sí es pulmón. Sí es pulmón. Sí es pulmón negro. No mames. Hice mi nuevo libro de la luna de Plutón. Eh, te van a dar van, papu. Te van a dar van. El Heibas tiene permiso de dar van por estar diciendo esas mamadas ya, güey. Ya nos tiene hasta la madre el libro de Plutón, güey. Estás avisado, destructo, eh. Después no digas que no se te avisó. Dice, ya dale van a ese güey, dice el killer. Ahorita papu, ahorita le damos más. Órale, a chingar a su madre, putos. No mames, no le volé a su chompir, güey. Güey, ¿de dónde? No mames. ¿De dónde? Dice, ¿cuál putón? Joder, su puta madre, güey. Te sonido, me da un mensaje. Güey, ¿y cómo bajo de aquí, güey? No conozco los mapas. No mames, alguien explíqueme. Alguien pinches explíqueme, güey. No mames. No conozco este mapa, güey. Se supone que es pulmón negro, güey. Ve esa mamada, güey. Ve esa mamada, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. ¡Seis putazos, güey! No se murió, güey. Se parece a pulmón negro un chingo, güey. Se parece a pulmón negro un chingo. Dice, Sabiel, gracias. Por ahí me mandaron un mensaje. Gracias. La Switch, dice Vanessa, huevo. Dice, jejeje, pero cero es mi único pinche amor. Ahí está, perros, para que se la prendan. Dice, a huevo, deja solo porque pasó primero Marcus. Dice, y ahora el cero. No, ¿qué pasó, papu? ¿Qué pasó? La Vanessa siempre ha sido mía. Dice, a mi Cora no le gusta esto, compa. Dice, ya di mi primer Banamex. Sabiel, nunca fue de Marcus, ¿no? Nunca fue de Marcus. Papu, no le respires a la diadema porque me excito. ¿Qué me respiras en la oreja, güey? ¡Ya, que empiece la otra, güey! ¡Que empiece la otra! Pinches mames, llevo nada más dos partidas. Dice, acá. Es tuya. Es la tuya. Dice, ahí están mis redes sociales, papu. Para los nuevos que hay aquí en el canal. Somos 12 besotes en el Yoyopo, güey. Hashtag, nos faltan 25 para llegar a los 200. No mames. El cómic, el cómic está en la 360 jugando Payday. Payday 2 está jugando ese güey. De hecho, esa madre la jugaba yo con ese güey, pero pues... Ahora sí que me mamoneo y me cotizo y de la one no salgo ya, güey. Ahí tengo mi 360 arrumbado, güey. No sabía, solo soy de cero. Claro, claro que sí va a necesitar, solo eres mía, solo eres mía. Y todo el mundo lo sabe, papus. Dice, ¿quién está jugando GO 3? No sé, güey. No sé, de que tengo amigos cuando GO 3 tengo amigos. Repórtense, dice ese güey. Dice que 360 tiene cero. Tengo la slim. Tengo la 360 slim. La que brilla. La que es brillosita porque salió una mate y una que brilla. La edición que brilla, güey. Que es brillosita. Pero cómo se raya, güey. No mames, la limpias y se raya, güey. Ya está bien rayada, güey. Le pego un chingo de skin. ¿Qué pasó, papu? ¿Qué pasó, Shadow Mouth? Estamos jugando un ratito Gears. Última edition. No mames, casi le vuelo a su chompi, güey. ¡Güey! Ándele, puta. ¡Güey! ¿Quién me bajó? No mames. Fue enemiga la granada. ¿Qué había sido tú, güey? ¿Qué pasó, papu? Dejen sus gamertags. Dice el Javier, papu. Ahí, háganle caso, papu. O sea, papalote este. ¿Quiere jugar Gears 3? Ya tiene nuevo amigo para jugar. ¡Ah, huevos! ¡Huevos, güey! ¿Por qué se me pierde así? ¡A la vergui! ¡Atrás, atrás, atrás, papu Lardo! ¡Atrás! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, no mames! Vamos al anillo, al anillo, al anillo, al anillo. Esos, güey, están haciendo un chingo de tiempo, güey. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Hay que romperlo, güey. ¡Huevos! ¡No! ¡Pero si yo se lo metí primero, güey! Ahí está, miga. Ahí está, ahí, detrás, papu. Dice... Ya dejen sus gemes ya. Cero, dice, me dices cuando dejemos ese man de Banamex. Este, ya está chillándome por acá. En el Smart Glass, güey. Ya está chillándome en el Smart Glass, güey. De la computadora. Ya me está mandando mensajes, güey. Que ya lo banearon. Este, cuéntale cinco minutos. Cuéntale cinco minutos a partir de ahorita, papu. Cuéntale cinco minutos a partir de ahorita. Y me lo desbaneas. Ya está mandando mensajes, dice Banamex. Ja, 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 ja. Cinco minutos, papu. Déjenme, le digo. Por el libro de... Plutón. Ahí está. Ya le dije, ya le dije por qué le dieron Banamex, papalotes. No, mames. Pinche mapa, güey. Dice, inviten a jugar Gears 3, mi Gamertag. Ahí está, güey. Mañana vuelvo a jugar... Mañana vuelvo a jugar Gears. Bergui, güey. Era para abajo, pendejo. Ya regresé. Viento Cyber Game. Viento, papalote. Un besote en el Yoyopo. Eh, güey. Manda esta mamada. No mames. No llego al anillo, güey. Dos horas para bajar, güey. Pinche juego lento estromposo estromposo, güey. Güey, este pendejo no va a dejar llegar. Ándele, puto. Ándele, ándele, ándele. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que anillar esta mamada, papus. Hay que anillar esta mamada, güey. No, párate. No, bien, 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 bien. Dice Vanessa, negro. Me gustó haber hablado contigo, ¿ok? Dice, aunque haya llorado. Ay, Vanecita. No, no llores. Ya hablé contigo. Ya te dije, qué pedo. Te dije, qué pedo. Tú tranquila, tú tranquila, bebé. O sea, a las chicas de verdad les gusta el pollo frito. Quiere pollo, pollo, polla. Hola, negro. Vanecita, no sigue, no sigue. Aquí vamos a seguir en contacto. Carga el arma. Ah, güey, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya vi quién fue. Ya vi quién fue. Piche puto, güey. Está ahí atrás, güey. Rafagueando. Te voy a pinche sanchillar, güey. Puto, dice Vanessa. Hacá, den bonus. Piche asqueroso, Rafaguero, güey. Y luego el otro por la espalda. Naughty Bot, ¿qué hiciste, güey? Ya te pinches chingó el Naughty Bot por allá, güey. Estás haciendo spam. Estás haciendo spam, papu, por ahí, Javier. Sí, se está repitiendo mucho lo mismo. Y... Ah, no, estás abusando. Creo que de las mayúsculas, güey. Chécale, chécale, chécale. Te están baneando el bot, güey, en automático, güey. Ya tenemos filtro otra vez, papu. Ya tenemos filtro otra vez. Bonito chat, nada más. Dice, ¿cuánto doy de bonus? Lo que quieras dar tú, lo que quieras dar tú. Menos no te pases de lanza, eh. No, no, es demasiadísimo. ¡Huevos! Casi me vuelan. Lo que tú consideres va a necesitar. Un ching, un ching, un ching, un ching. Ponte bella tú sola. ¡No mames! Le he metido yo, güey. Paro, banda, paro, banda, paro, banda. Estoy abajo. Vientos, vientos. Güey, muérete, puto marcos de cazón, güey. ¡Puta madre, güey! Famous Killer, te borraron. ¿Cuánto damos de bonus? Dale, son 100, son 100, son 100. Lo que tú quieras, Vanesita de Mimor. Te damos un besote. Me están mandando mensajes por acá. Ah, es el MK, güey. Es el pinche cupido. Es el pinche destructor. Ya te envié. Ahí está. No. No, no, no. No da nada de vital importancia. Vamos a movernos. Móvete, papu lardo. Ya estamos en el siguiente. Ya estamos en el pinche siguiente, güey. Rápido, rápido. Dice Vanessa. Danos bonus a todos. Ahí está. Ahí está, papu. De todas maneras, ya les dije que ya casi los reseteamos, güey. En estos días ya los voy a resetear, güey. Nada más que tenga un tiempecito, güey. Ya has tardado mucho. Nadie llegó a hacer mod. Nadie juntó los 20 mil. No le apuestan si no pasan el suficiente tiempo aquí. ¡Güey! ¡No mames! ¡Hijo de su puta madre este cabrón, güey! ¡Hijo de su puta madre, güey! No, güey. Está chida la partida, güey. Yo al menos la siento chida, güey. Deja de salvar ballenas, güey. Deja de ver forma. ¡No mames! ¡No! ¡No! Dice, a mí me faltan. ¡Y papu! Pero recuerda que el mod no es permanente, güey. Es por un fin de semana o hasta que me acuerdes de quitárselos, güey. A ver si se los dejo más tiempo, güey. ¡No me fue! ¡No me fue! ¡A la verga! Hasta que pude masacrar a uno, güey. ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Cachazo, cachazo, cachazo! ¡No me fue! ¡No me fue a chingar a su madre, güey! ¡No! ¡Me agarró sacando las activas! ¡Ese cabrón, güey! ¡Putas mames! 4-19, papu. Yo creo que esta partida... Y ya me voy, güey. Este y otra más. Y ya me voy. ¿Por qué tengo que irme a bañar? Para irme a trazar, güey. A la verga. Estoy jugando stream. Como un grosso. No me he bañado, papu. Soy un pinche cerdo. Quiero, quiero... Mi colita está caliente y quiere verga. ¡Ah, no mames! ¡Bájate, zorra! ¡Ah, no mames! ¡Sí lo bajé! ¡Sí lo bajé! ¡Sí lo bajé! ¡Sí lo bajé! ¡Paro, banda! ¡Paro, banda! ¡Paro, banda! ¡Se acabó el anillo, güey! ¡Me va a matar ese puto, güey! ¡Me va a matar, güey! ¡Se paró antes, güey! ¡No mames! ¡Wey! ¡Pinche Evans! ¡Me mató! ¡Eco sin puta madre! ¡Cyber Game! ¡Suck! ¡Andy! ¡Dios, pari! ¡Estás haciendo spam! ¡Estás haciendo spam, papu! ¡Ay, ver! ¡Se está maneando! ¡Te banea el bot! ¡Yo no sé, güey! ¡Te da bribribribribribribribribribribamban! ¡Yo no sé, güey! ¡Vengo protegidísimo, papus! ¡Po que no digan mameses, güey! ¡Somos 14 en el fin! ¡Eso tenía yoyo para los catasitanos por aquí! ¡Dice cuál es el spam! Las letras mayúsculas, repetir muchas letras, estar muchas veces el mismo ícono. Este, pegar link. Pegar link y abusar de las mayúsculas también, güey. Y este, no me acuerdo que más tenga de filtros, güey Solo dibujé una Pues abusaste de las letras, güey ¡Fuevos, güey! ¡No mames, no mames, paro, banda! ¡Y no mames! Sí, abusaste de los bolitos, papu Por eso te dieron un manamex, papá, ¿eh? El bot Y es el bot, güey, es el pinche este Naughty bot del que está haciendo eso, papu Solo dibujé una con las verdades A usar de las mayúsculas, sí Dice, ya no habrá celdas Eh, no, nada más los mods Dice, pinche naughty bot, te va a hartar, no No, está bien, está bien Para que no hagan de madre los papus Anden poniendo pendejada y media, Vanesita De hecho, siempre habían dado Nada más que el filtro se lo había desactivado Apenas se lo acabo de activar otra vez Somos 175, hashtag, nos faltan 20 para llegar, a la madre 25 para llegar a la meta No me veas que voy a comer, Vanesa, no me veas ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, Gear Game, ya no es de regreso por acá Destructo, ya estás desbaneado, papalote Todos levanten las manos Todos levanten las manos, no sé Mándenme su onda vital, papu Su onda vital, mándenmela para rifarme aquí, güey Dice, pendejo ocurrió Dice, un pendejo se le ocurrió trabajar la partida de pulmón, negro Trabar la partida de pulmón ¿Cómo se traba ahí, güey? Ahí no se puede trabar, papu En pulmón negro, no mames Que yo sepa, no ¿En pulmón negro? ¿Cómo? No hay botones ahí, güey ¡Fuebos, güey! ¡Hijos de su... Madre! Que no te vea No, no me veas, no me veas Que estoy comiendo, Vanesa Porque si no, luego me regañas Al siguiente, papu Lardos, al siguiente Ponte un millón de yoyopos, Vanesa Tú me permiso ¡No, mames! Se me pasó por abajo, güey Valió a Bergui Valió a Bergui la vida, papu Dice, papu gané ¡Oh! Neta, Cyber Game Ya tienes 21 mil, güey Ya tienes 21 mil, güey Dice, ya tengo mis yoyopos para hacer mods Sí, güey Y antes de que los reseteara, güey Antes de que los reseteara, güey Justo antes de que los reseteara, los sentaste, güey Dice, primero debiste haber comido Dice, después debiste haber hecho el stream ¡No, Vanesa! Es que estoy comiendo dulce Por eso no quiero que me veas Estoy comiendo algo muy, muy, muy dulce Que sé que me vas a meter una mega cagada Cuando sepas que es Ya comí Ya comí Esto es solo por el puro antojo ¡A la Bergui! ¡Toma la zorra! Ahí está, bajé a uno Bajé a uno Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, papular dos Ahí está Dice, invita a las cookies No son cookies Dice, ¿para qué los vas a resetear? Porque ya pasó un mes, güey Ya pasó un mes Y no juntaron los puntos, güey Son por mes los puntos, güey Quiero ser Quiero mi mod, papu Ahora te lo ponemos, güey ¡Oh! Me bajé con ese perro ¡Paro, banda! ¡Tap, p***! ¡Tap, p***! ¡Te volé a tu pinche chompibirips! ¡A la Bergui! Pero desbanea al destructor Dice, no me dejas banearlo Ponme el gamertag del destructor No entiendes que te vas a enfermar No me estás diciendo que estoy comiendo nada No sabes que estoy comiendo, Vanessa ¿Qué tal si es mi ensalada? ¿Qué piste? A ver, a ver No me puedes regañar Porque no has visto que estoy comiendo No te he dicho Ni lo voy a decir Y no me vas a obligar ¡Huevos, güey! Lo maté Putas mameses, güey Como que le empiezo a agarrar el pedo Al pinche juego, güey Le empiezo a agarrar el pedo, güey No como en el 3, güey Que sí, me ha tomado seguido Pero sí le empiezo a agarrar ¡Ah, no mames! De hecho, voy en primer lugar, güey En la pinche tabla de posiciones, güey Pinche equipo noob que traigo, güey Valenbergue No hace nada mi equipo, güey Yo llevo 9 Llevo 9, pero voy hasta arriba Para pulgar, ¿no? Dice, ya lo junté en media hora A ver, ¿dónde está? Se me hace más movido este juego Que el duelo por equipos, eh Se me hace más pinche movido La acción y todo Dice, ¿qué quieres? Que te pinches marque Para que te regañe ¿O qué pedo? ¡No, Vanessa, mi amor! Estoy bien No estoy comiendo nada Te lo prometo No estoy comiendo nada Que tenga que ver con chocolate Y un chingo de azúcar, eh No me pinches regañes De mi público, Vanessa No mames No mames Estoy a serruchear, güey Estoy a serruchear, güey Cyber, ¿dónde estás? Cyber, este Ahí Booster invita a las privadas Este, privadas de qué De que hizo jugar Ultimate Edition Este, no tengo gente, güey No tengo gente para jugar privada No la alcanzo a juntar, güey Nada más tengo un amigo Para jugar Ultimate Edition En el 3K hay un chingo de gente, güey Ahí tengo un chingo Puta madre, perdí Dice este, güey Si te no entiendes Dice que te vas a enfermar Ya, Vanessa, perdóname, güey Perdóname, güey Estoy leyendo otra vez los mensajes, güey Gabriel Cero Cero Mandilón No papu, respetuoso de las mujeres Dice, no mames, llego cuando había acabado un stream Me duermo y me duermo y empiezas otro Eso no se hace Papu, pues hay que estar al tiro, güey Hay que estar chingones, yo no me duermo, güey De aquí yo me voy a trabajar, güey Llevo todo el puto día aquí, güey Ayer también todo el puto día Mañana todo el puto día otra vez, güey Hay que estar activos, chimichingón Hay que estar activos Dice Para privadas, güey Estaría chingones, estaría poca madre Porque es poca gente la que juega El Ultimate Edition, poco Papalote Dice Ja, ja, cero Desbanea el destructor Pásame el gamertag del destructor, güey Para desbanearlo, güey Por favor Uhhh Uhhh No mames, Colombia, loco Lo volé conmigo entrando, güey Me chingó Maté, güey Mátala, pinche relax Mátala, lejense, pinche Manilla el anillo Dice Hola, pasa gamertag Sí, claro, cómo no, papu Cómo no Hey, vas, pásame el gamertag Aquí lo tengo Viar, ahí está, güey Ahí está mi gamertag Vamos a desbanear el destructor Vamos a desbanear Es Un Van Ya, ya está desbaneado Ahí está, ahí está Me necesitan mis redes sociales Papu Síganme aquí en el YouTube Vean a ver otros juegos Que subo también, güey Casi siempre ando en el YS, güey Pero Vamos a otros días por aquí Güey, deja de moverte Yo también voy a hacer eso Pendeja Hija de su pinche madre Güey, estas redes sociales Las puso el Dani Gracias, Dani Cinco veces A mí me banean Y se destructó Volví de las cenizas Del bananek Sigue haciendo mamadas Destructo y te van a volver a banear Papu Hashtag nos falta 25 para llegar a los 200 Papu Con tu ayuda Podemos lograrlo Sí, claro Donald 99999 Papu La Vergui No mames Putas mameses, güey Vanesa Dice Hashtag repechaje No, güey Ya no existe el repechaje No existe ni el torneo Se canceló el torneo Papu Bueno, mames Lo tenía atrás, güey Me caí Dice Qué feo con el torneo El torneo se canceló, papacito El torneo se canceló Chécate el video que hice Con el Marcus, güey En el canal de YouTube Ya sabes, güey Chécalo Ahí hablo al respecto De eso un poco Y se canceló Es lo único que te voy a decir Dice ¿Cuál es repechaje? Si ya no hay torneo Exactamente Ayotzinapan vive Ah, güey Ayotzinapan vive Ayotzinapan vive Ah, me trabo, güey Igualmente, amor Manesita de mi vida Por favor Por favor No me vaya a salir Con una burrada mañana Ahora sí Que es la última oportunidad Que tenemos En el mundo mundial, eh Dice Hashtag Dice Le entras Aquí, güey Aquí Además Con ustedes Papalo 131 ¿A dónde vas, puto, Marcus? Güey, ya te clavé uno Te clavé uno Dice Sí, aguantas Sí, la lengua La traba A huevo, papu Claro, claro Como tres en el stream Gracias a los tres Por andar aquí Pues no tenés Yo, pues si hay gente nueva Ahí están mis redes sociales Para que me sigan Facebook, YouTube Twitter Todos lados Todos lados Síganme, papu Les agradecería un pichichingo Dejen su follow Si les gusta el canal, güey Verga, güey ¿Para qué volteó otra vez Si se le había matado, güey? Putas mameses, güey Putas mameses Nos van a chingar ¡Ah! Ropa del anillo 5, 4, 3 2, 1 No mames No mames A dos segundos de perder ¡Bórralos de la vergui, güey! ¡Rapagué! ¡Toma! Vamos a killar eso Espero, dice Tanto Erihor Dice Tanto Erihor Viene a intervenir Para hacer mod Este, sí Dice Vemos Lo lograrían, señor ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Venías a espaldear Putito Putito ¡Rasca colas Huele pedos ¡Chinga tu madre, güey! ¡Huevos, güey! Están rapagueándole ¡Ay, papá! Mira nada más Mira nada más No mames No mames Aquí No lo salva Ni el beber Del Banamex No, güey Al Chile Al Chile Sí voy a estar ¡Ya estás! Ya estás, picho Vanecita No voy a salir con mameses No voy a salir con mameses Mañana porque Me piches retenputo contigo, güey Me piches retenputo, güey Hashtag el anillo El anillo, papu ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, no mames! ¡Puta madre, güey! Redes sociales Para la gente nueva Que anda aquí en el canal Hashtag Somos 175 Nos falta 25 Para llegar a la meta De los 200 Dice adiós Ya te vas destructo Pero ¿Por qué? Bye Ya te vas Es con la otra B De burro, güey Con la B de burro Vas a la escuela Y no sabes escribir Bye, cabrón Dice mañana Ándele Ándele, zorra Ándele Me la di por puñetas ¡Ah, no, 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 no! Quítate, güey Que me van a bajar Me van a piches bajar, güey Ráfaga, ráfaga Es mil Dice mañana Tenemos a la van En el stream No lo sé, güey No lo sé Todo puede pasar Ayer pensábamos lo mismo Y no llegó nunca La pinche chamaca A la mea La estuve esperando, güey ¡Ah, no, man! Este cabrón Con la espalda, güey Tenemos la pinche partida Bien presionada Dice Con la otra B De burro Mira una sniper Si hago Si hago Este Headshot, papu Si hago headshot Sin apuntar con el zoom Ya saben que Ya saben que pasa, papu Ya saben que pasa Hay shishis para banda Puta madre Dice, güey Lástima que aquí No se pueden pegar granada, güey Es lo que me caga, güey Me caga esa mamada Güey, no mames No mames No mames Oh, si me chingué uno Con la granada, güey Me chingaron el sniper Puta madre No, güey No se pueden pegar, güey Ah, ah Ah, las personas sí Pero en las paredes No, güey Como en el 3 A lo que me refiero Si sé con el cómic No, con la Vanessa de verdad Ah, te pasa Otra vez Esa puta vieja, güey Es bien espaldero Que biche Hijo de la chingada, güey Vamos para allá Ah, mira el sniper A ver, oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Huevo, ya no va a haber, güey Ya no va a haber Tú lo vas a patrocinar, güey Ah, no mames No, otra partida, güey Otra partida Nos damos otra partida No hay pedo Headshot Ah, no mames Ya le iba a disparar, güey Ya le iba a disparar Dice Dije que si yo patrocino el torneo Tú lo transmites Le entrarías Este, no sé, güey No sé Exacto Dice Yo voy a estar ahí Dice que el cómic No era la vanes real No, güey No, el cómic No era la vanes real Era puro fake Puro mame mío Nada más, güey Fue porque Vanessa Me dejó plantado ayer Pinche vieja cabrona Pinche vieja cabrona Fue puro mame Dice Pues claro que no Bueno Que conste, Vanessa Te pinches desheredo, güey Y te quito las escrituras de mi casa Y te mando a la vergui, Vanessa Todo eso te hago Si no vienes Y te pinches violo ¿Juego qué? ¿Qué dijiste, güey? No la entendí, güey Pues claro, dice Piénsalo, homie Pues lo pensaré, güey Muéstrala, shishisero No, hasta que haya Un pinche blind, güey Un pinche blind 14 viendo el video Gracias a los 14 Que andan por aquí, güey Se les agradece Un pinche chingo Dice ¿Me pinches violas? A huevo que sí, güey A huevo que sí, pinche Vanecita ¿Qué? ¿Te van a violar? Dice ¿El killer? Sí, güey Sí, claro Claro, dice Si hace otro torneo Dice No estén con su hashtag Pinche repechaje Ahí están mis redes sociales Para la gente nueva Que anda aquí en el canal Si les gusta el canal Si les gusta el pinche cero O sea, sé yo Dejen su pinche acá, güey Su pinche follow Dice Se legalicen a las de 16 A huevo Oh, qué rico Oye, qué rico Dicen por ahí Cyber ¿Dónde está Cyber? A ver Te lo ganaste ya pulso, papalote Ya sé feliz, Cyber Sé feliz Te lo voy a dejar de aquí Hasta el lunes No mames, cero Este Te lo voy a dejar de aquí Hasta el lunes, Cyber Vanesita Tú sabes qué pedo conmigo Tú sabes cómo soy yo Chiqui baby Este Volví a ganar Sí, güey Ya Ya estás Ya estás Ya te checaste Qué pedo Ya checaste Que ya perteneces A los caballeros De la mesa redonda Y papus Pinche papá Ah, este mapa feo Pero por qué Me tenían que despedir En este mapa feo, güey No me gusta No, pinche sodio, güey A la vergui Quiero el bomb Quiero el bomb Te lo gané, papá Te lo gané, papu Dice Vanessa Dice Sus mamadas Evergame Soy genial Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a romperle Su puta madre A esos güeyes Muy pinches locos En el anillo Esto se va a ver puñetar A la verga, puta, niña Pinche cero Manda aquí, pendeja Ahí está, ahí está Granada Granada Se oyó una granada Por ahí, papus Dice Nuevo mod Bienvenido Apostó, güey Con todos sus 20 mil puntos Legales, güey Y va a estar de mod Aquí con nosotros Hasta el lunes, güey Lo voy a dejar hasta el lunes Le voy a dar viada, güey Es jueves, güey Que se chinga hasta el lunes, güey Yo el fin de suki de semana Ay, pendejo Ay, pendejo Ya no tengo balas del boom No mames Solo tiene dos aquí el boom Qué pedo, güey No mames ¿Qué cero prefieres que Tanga o Boxer? La neta Prefiero Tanga, güey Mil veces En una vieja En mí prefiero Boxer A la verga, güey En una vieja prefiero Tanga, güey Dice No, babe Ya está el cyber es mod Justamente ayer Me iban a dar mod a mí El cyber apostó Su yo-yo-pos, güey Juntó 21 mil Yo-yo-pos, güey Se pasó por mil El cyber Por eso es mi mod, güey Va a estar de aquí hasta el lunes Este, de mod, güey El cyber aquí conmigo El lunes ya se le acaba Ya voy a anunciar Los y-yo-pos, papu De hecho, hasta que acabe la transmisión Así que Pásele, papu Ah Puta madre Este cabrón No lo puedo matar Legalicen al cero A huevo Legalicenme a mí ¿Quién me da, güey? Dice Cyber, dice Ahí están mis redes sociales Papus para los nuevos Canales aquí en el canal Somos 12 más 1 Sí, claro 12 más No mames Pinche Clayton Vale verga El puto Vale verga Vale verga la fida, güey Vale verga la fida Vayan por esa madre, güey Legalicen las violaciones Ja, ja, ja Traes el boom Traes el boom Este Relax Relax No, no andabas para allá, güey Puta madre Vamos a caerles a estos putos, güey Por la pinche espalda, güey Este güey era mi compañero, güey No mames Ah, no mames, güey Tiene aquí una rafaguita, culero Pinche culito, güey Güey, trae el boom Ah Ah, paro, banda Paro, banda Paro, banda No mames Me bajó otra vez No, todo menos las violaciones Claro que sí, vanesita ¿Cómo pinches? No Dice, como ando Como ando en el cel No puedo hacer mucho No te preocupes, güey Tienes de aquí a lunes Tienes de aquí a lunes Pero no vanes Si vas a vanes a alguien Dice, reset In-Face ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Dani 5B? Escribiste muchos monitos, güey No puedes poner tantos putos monitos Ya, güey Porque el rebloz Te va a dar Hasta el rebloz Perdón Hasta el rebloz Es mod Papu ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Kopá! ¡Que tu puta madre, pinche vieja, güey! Siempre me caes por atrás, güey Con pedo si llego Y vale verga la vida, güey ¡Pito Nighty Boat! Dice ese, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Nada más los mods Pueden hacer spam, güey Pueden hacer spam Y lo que quieran, güey Por eso es importante Que saquen su Yoyopos Los junten Y le apuesten, güey Acá a ratito El Cyber Game Los juntó, güey Pinche Cyber Quien anda aquí En las transmisiones, güey Juntó su Yoyopos, güey Dice, Cyber Tienes 25.000 Yoyopos Ay, Gumblet ¡Ja, ja, 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 ja! Apostó 25.000 De los 25.000 Que tiene, güey ¡Huevos! Puta vieja, güey Muérete ¡No mames! ¿Pero por qué, güey? Dice, puto Dice, has Yoyopos ¡Huevos, güey! Tienes 45.000 A huevo Pinche privilegios de mod, güey Pues son poquitos Son poquitos ahora Son poquitos ahora Cuando llegue a tener Mi PC Gamer Obviamente van a subir un chico, güey Son los que van a poder Poner estas canciones Poniendo canciones Sonidos Mamada y media, güey Como con el Marcus, güey Ahorita son poco Los privilegios, güey Pero, pues, ahí la llevamos Ahí la llevamos Vamos por el pinche anillo, güey Por el pinche anillo, güey No se detengan No se detengan A ver, espero Ya viste el One Puedes personalizar Un avatar mejor No, no he visto eso No he visto Y si te mía Me va a estar personalizado, güey Ah, tu puta perra madre No mames, güey Bueno, pero ya le agarré más el peduque En este pinche jueguisito, güey Pinche jueguisito, güey Ya la llevo Ya no me masacran tanto Ya al menos hago muertes también, güey Nada más que esta puta vieja Que está aquí abajo, güey Hija de su puta madre A ver, dice No mames Eso no existe, Clayton Dice 25 mil Yo, yo, pues, dice Le copio a Hashtag le copio al Marcus No, güey Pues es que es O sea No es nada más el Marcus hace eso, güey La mayoría de los Twitchers Tienen el Reblood y el Gambler Y todo ese pedo, güey Juevos, güey Se acabó el anillo Vamos al otro ¿Dónde está? Abajo, no mames Está abajo, güey Pinches mapas, güey Me hace falta jugar más Ultimate Edition, güey Vanessa Gracias, Vanecita Mira, mis redes sociales Vientos, mi amor Te agradezco un chingo, güey Que me han ayudado también A huevo No mames, güey No se muere, güey ¿Cuántos le metí? ¿Cuántos putazos le metí? Pinche esponja, güey Pinche esponja Tragaditos, güey No mames No es tragaditos Ah, no mames ¿Neta? ¿Neta, puto? ¿Neta? ¿Te vas a poner así, güey? Huevos No mames No puedo sacar activas aquí, güey Me adelanto mucho a las Activas, güey Ay, qué bueno que la mataron, güey Qué bueno que la mataron Esa hija Y se están baneados ¿Quién está maneando? ¿Ya volvieron los MK? No, siguen maneados, güey Siguen maneados los MK Qué pedo, qué pedo Bien Ah, no mames Quiero serruchear a alguien, güey Quiero jugar Servicio Ay, caralguien, papu Mis redes sociales Ahí la tengo Manajita ahorita Por si gustan Desean seguirme Facebook, Twitter Youtube Lo que sea, papus Ahí estamos a su disposición A su servicio Pinches papalotes Hashtag nos faltan 25 Para llegar a los 200 Ah, güey, hoy la llevamos Pinche canal Crece y crece Crece Ayuda A la ayuda de ustedes Papalotes Gracias a la ayuda de ustedes No olviden dejar sus donaciones Ah, Cyber No puedes dar bonus De esos, güey Ahí sí te fallo, güey Los yoyopos Nada más los maneja Los supermods, güey Los supermods Eso es otro pedo, güey De los supermods, güey Eso sí no lo ofrezco, güey Porque me van a sentir Madre con los yoyopos, güey Hey, vas Ahí están mis redes sociales Papus Dice Vanes, sigues aquí Sí, sí, aquí está Vanesita conmigo, güey Anda aquí acompañándome el día de hoy A la vergui 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 Pinche puto, güey No mames Me chingó Me pinches chingó ese, güey Somos 175, güey Somos 120 en el YouTube No les había dicho, güey Estamos 120 en el YouTube Gracias a todos por seguirme Por darme Suscribirse por allá De aquel lado, güey También dices Sí, baby muskiller Aquí estoy Adiós, cero ¿Por qué te vas, Gabriel Cerbero? ¿Por qué, vergas, te vas, güey? ¿A dónde vas, güey? ¿Qué pretendes hacer o qué pedo? Cuéntame Maten a esa pinche zorra, güey Que está mamando desde ahí arriba, güey El pinche palo, güey Vamos a campearle aquí, güey ¡Ajá! No contabas con las pinches ráfagas del cerro, güey ¿Dónde vas, puta vieja? ¿Dónde vas, cabrona? Te danos bastantes yoyopoints Y luego los vas a resetear Esto ¡Ah, toma la perra! Toma la perrilla del mal Captura el anillo ¡Ándale, puto! ¡Uno más, uno más! ¡Ah, no más! Lo estoy cerruchando, güey Estoy jugando cerdo Me doy asco a mí mismo, güey Me doy asco a mí mismo, güey Por hacer eso Pero ni pedo, güey El anillo es el anillo Y hay que ganarlo Captura, 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 captura Ahí está, papu ¡Bájate, zorra! ¡Esto, eso, eso, papu, esto! Ahí viene otro, ahí viene otro por atrás, güey Pinche anilla, hija de puta madre, güey Vamos a rapaguearle igual ¿A quién le pinches quieres sniperear, hijo de tu puta madre, güey? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? 4, 3, 2, 1, siguiente Vámonos al siguiente anillo, papu ¿Cuántos damos? Cero, dice ¿Cuándo vas a resetear? Hoy los voy a resetear ya de una vez Danos muchos chuyopoings Y los vas a resetear ¡Huevos, güey! ¡Huevos, güey! ¡Huevos, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí te alcancé, putos, patoy! Que me andabas balboneando, va a tal vez Estaba aburrido, vané Este bonus hall ¡Huevos, el Heibas les tiró un millón de yoyopos a todos, güey! ¡Todos tienen un millón de yoyopos, papus! Todos tienen un millón de yoyopos Ahorita los voy a resetear de una vez, güey Ahí está, papus, para que no digan Estaba pensando yo en eso En decirles un millón Pero pensé que eran muchos, güey Pero ya tienen un millón Apuéstenlos, güey, apuéstenlos De todas maneras, para mañana ya van a estar en cero Todos, güey, por favor Dice Mirendi, Jojopos, ay Marandi, andas por aquí Sabrosura de mujer, también andas por aquí, qué onda No te reportas, Marandi Andamos jugando Como ves Qué tan ronco estoy, Marandi Repórtate ¿Dónde vas, zorrilla? La puta vieja es a la sangre Hay que matar, a huevo, a huevo Claro, claro, el anillo Anillo en el anillo, anillo en el anillo, güey Ay, les vamos a dar la vuelta Apárate, papo, apárate No te caigas de hambre, güey Eh, 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 eh Eh, pinche sobrilla Al tiro con las granadas No me vayan a tirar un pinche granadazo por acá, güey Huevos, güey, me mató Dice, ¿cómo apuesto? Con la palabra, ay gamblet, güey Ay gamblet, yo te la pongo Y la cantidad Espacio y la cantidad Ay Gamble Espacio y la cantidad, güey Así Dice Ay, ya no te leí, güey Marandi, dice Dice, no andes de coqueto Ay, déjenme leer, güey Me voy a la Marandi Dice, no andes de coqueto Dice, tú eres Vanessa Regáñalo, Vane Tú eres de Vanessa Ya te vi No, no, no andes de coqueto Sino que Me sorprende que andes por aquí Y no me habías dicho nada No, no habías hablado Andabas calladita, mujer Mujer, mujer, mujer Güey, a ver si les puedo tirar un Boom, boom Solo tiene dos balas, güey No mames Deberían de ponerle tres Como en el Gears 3 Dice, gracias de nada, papu Ahí está Apuéstenle, apuéstenle ¿A dónde ibas, puto? A espaldear, a espaldear Como solo ustedes saben hacerlo Qué maricas, güey Güemes, güey Me va a matar Me bajó, güey Y no tiene nada de balas Dice, soy seria Sí, ya me di cuenta, Marandi Ya me di cuenta que llegas Estás aquí, no dices nada No andas viendo qué ando haciendo Pero por lo menos saluda Dime Eh, pinche cero, chinga Tu madre, ya llegué ¡Huevos, huevos, huevos! No mames Dice que gané No, papu No, ya no Ya no Dice igual ¿Dónde está mi mod? No hay mod, papus Porque estos pinches bonus Ya fueron fake Ya fueron fake Porque se van a recetear El día de hoy Estas mamadas ¡Huevos, güey! ¡Huevos! ¡Ah, no mames! Buena, buena, papu Lardo, buena ¡Huevos! ¡Ah, no mames! No mames No mames Me cagué, güey La neta ¡Agua, su nezania! ¡Agua, su nezania! Buena Atrás Atrás Van por el boom Van por el boom Van por el boom Está aquí atrás Ahí está, ahí está Yo quiero ir por el boomer Yo quiero ir por el boomer Nos ayudó Papus, ahí están mis redes sociales Para que me sigan todos Por todos lados ¿Cómo pinches? No, güey A huevo, a huevo A huevo Súbala ahí lugares Súbala ahí lugares Se acabó este pinche anillo Marandi Hay gamblet Hasta la marandi anda apostando, güey Piche vieja, güey Te vas a ser viciosa, güey No, mames Me bajó y me quitó el boom No Qué pendejo Qué pendejo La última partida, papus Ya nos vamos a pinta La última partida No, mames Ya va bien larga, güey Ya va bien pinche larga, güey Estamos presionando el anillo, güey No, no, no No, no Valió Bergy Valió Bergy la vida Sí llegó, sí llegó Sí llegó, sí llegó Sí llegó No, ya no llegué Ya no llegué, papus Ya no llegué Ya no pinches llegué, güey Son mamadas Yo voy a correr y correr, güey Me faltaron como pinches Ya, papus Ya le resistié los yoyopos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya nadie tiene nada, güey Ya nadie tiene nada Empezamos desde cero otra vez Para los mods El Cyber Gate Fue el único que se lo ganó, güey Fue el único que se lo ganó, güey Por estar aquí Día y noche, día y noche Ay, güey Y apostándolo Buena Buena, 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 buena Buena, güey El Reblood El Reblood Todavía están A ver, chéquenle Abril, güey Para juntar sus yoyopos Y hacerse mods Papus apostar Y todo el pedo Ya saben Y sé qué poca Mis yoyopos Me sentían millonarios En yoyopos Popular 2 Perdónenme la vida, güey Eh, papu El mod se gana, papu Si el Cyber Que está aquí, güey Juntó sus yoyopos Le costó un pedísimo, güey ¡Fuegos! Ay, puto Tómala Déjenme le quitar el pinche boom ¿Se quedó el boomer? ¿Se quedó el boomer? Ah, ya lo vi Ya lo vi ¿A dónde? Ay, 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 ay Uy ¡Oh, no mames! No mames Este Eche un bonus de mil Dice A ver, va a necesitar Que diga cero Sí, sí, sí Para que empiecen a apostar Otra vez Ya que empezamos Con los yoyopos Otra vez No mames Cachera Hija de puta, güey Hijo de su madre De bonus Al mil Ya los tiró la Vanessa Mira la Vanessa Son guapas con todos Picho Vanecita, güey Tú ponte un millón, Vanessa Diez millones Aquí en IP Me vale madre Tú haz lo que quieras Dice Marandy y yoyopos Ya tienes mil dos puntos Mil dos yoyopos, güey ¿A huevos? Sí, claro, claro, claro Huevos Este pendejo, güey Está campeándole aquí No mames Clayton Gracias, Vanessa Marandy Te amamos, Vane Dice la Marandy Güey Ya reaparecí Ya renací Venía por ahí Ay, venías por la boom Venías por la boom Mamá Te voy a pinches violar, güey Vámonos con la boom ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde va a ser el siguiente? De este lado De este lado Sí, claro, claro Eh No mames Me agarró por atrás Ese pendejo Nada más de repente Sentí el madrazo, papu ¿Cuál es tu gamer tat? Ay, relax Ay, relax Agréguenlo, papu Agreguen este papalote Con el que andan jugando Para que se vengan a jugar Que se tengan Ultimate Edition Y aparte Para que se vayan a jugar También al Team 3, papu Ahorita ponemos Ahorita ponemos ¿De dónde eres tú, papu, güey? Ah, eres de Chiapas Me han tocado varios güeyes de Chiapas O de otros estados, güeyes De provincia Que juegan muy verga, güey El Dominic es uno de ellos La neta Me respeto Para este puto No mames, güey Acachaste un hijo de su puta madre, güey Todavía que está rafagueando Todavía de que está rafagueando O mejor el Team 3 No, yo también, güey Yo también Pero es también falta de práctica Otro de Chiapas Sí, papu Otro de Chiapas Nos invaden los de Chiapas Los de Colombia, güey Son los que más caen Ay, 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 ay Al anillo, al anillo, al anillo Están filmando todo el anillo Esos güeyes, güey Huevos Güey, güey, güey Ah, no mames No mames No sé ni cómo le hice, güey Le gané Aguas, aguas con el sniper Aguas con el sniper Me metió un putazo, güey Ahí está anillado el anillo, güey Para mí No mames ¿Cómo hizo eso, güey? Si yo le estoy pegando primero Y estoy cubierto, güey Putas mameses, güey Anillen el anillo, papu Anillen el anillo Cinco minutos, papu Está abajo Es el de abajo Sí, güey ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Me pegaron una granada Madres, güey Rompí el anillo por lo menos Me pegaron una granada En famous 0 Dice Ya jugamos 3 No, güey Hoy ya no juego Hoy ya no juego Mañana después de las 10 de la mañana Este, pues ya saben, ¿no? Stream y todo ese pedo, güey Y pues vamos a ver qué pedo Mañanita, güey Ya mejor Tráete la La cajetita Dice, güey Apuéstenle, papus Apuéstenle Júntense sus 20.000 Yo-Yo-Yo-Pos, güey Sacan aquí de mod Dice, pero Pero ahora sí trabaja Sí Hoy sí trabajo No, 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 no Bueno, ¿sabes? Ni hoy trabajaré Ni nunca Ni nunca Huevos, güey Huevos No, pinches activas Nomás no me salen aquí, güey No se me dan las activas, papu Ahí está Robando bajas épico Ja, 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 ja Me robé esa baja, güey Dice ¡Huevos! ¡No, mames! Dice, papu Sí, por una cajetita Sale más barato ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Dice, va, pues Dice, hay gambles Dice, el Dixus ¿Cuántos años tienes? Pues para no me veo, güey Se acabó la puta partida, güey Valió madres, güey Valió pinches madres, güey Logro desbloqueado Nivel 25 ¡Eh! No mames Subí de nivel Soy 25 A huevo A huevo Hice 6 mil puntotes, güey Está chingón Es 19 No mames Estás más abajo que yo, güey Dice de cigarros No mames Y eso que esta madre Casi no la juego, güey Rara la vez que la juego Desbloqueaste a Jace Eh, desbloqueé un mono A huevo, a huevo A huevo, a huevo Súbale ahí lugares, papus Denme skins También, perras Desbloqueenme los skins Dice, famous killer Te apoyo Dice, esta madre No deja apostar ¿Cómo no? Si se debe de poder apostar ¿Cómo no, güey? Ya, este Pues vámonos para afuera Yo me salgo de la partida Ya, papus Voy a ir al menú principal Porque me tengo que ir a trabajar Papalotes Gracias a todos, güey Gracias a todos Por el día de hoy, güey La neta Tuvimos como 15 followers De 15 a 10 followers No sé exactamente Sí, güey Ahorita I really Este Pon tu gamertag, güey Ahí en el pinche acá, güey Para ponerlo, güey Para decirles Este La neta Muchas gracias a todos, güey Por apoyarme Por estar aquí, güey Por dar su follow Por andar aquí Horas conmigo En los pitches Twitch Mañana, 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 mañana Es un día muy confuso Realmente Todo depende de Vanessa Dice Neta No fumo a mis amigos Pero sí le sale Más caro Este Vanessa Todo depende de Vanessa Mañana ¿Qué vaya a hacer, güey? Si no viene Vanessa Si viene Si no No sé, güey Pero Por el amor de Dios Vanessa Entonces no insistes Esa Pata Pavada Pavada Dice Adiós, cero Dice Mañana te conectas Chéquense este papalote Agréguenlo Agréguenlo Tiene ganas de jugar Todo el día anda aquí conectado Dice este, güey El Tatsumetsumetsu No sé cómo se dice Tu Gamertag Pero ahí se los pongo, papus Ahí se los pongo, güey Ahí se los pongo Chéquenlo Agréguenlo Jueguen con este, güey En lo que yo no estoy, güey Tiene ganas de jugar El morro Gears 3 Ultimate Edition Lo que quieran jugar Si tienen otros juegos de One Pregúntenle, papus Este Papus Me paso a retirar Tengo que ir a chambear Mañana, güey No quisiera ir a chambear Pero si no, ¿quién paga? No fumo, güey Dice la Vanessa Tranquila, Vanessa Madrealo Nada más Rómpele su madre Pero no lo insultes Este Les mando un besote En el Yoyopo A todos Gracias por su apoyo Muchos followers El día de hoy Venga, eso es todo, papus Este Ahora sí les digo Mi Gamertag Ahí está Tu Gamertag Chéquense este papalote, güey Ay, 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 ay Chéquense el pinche Dragon Booster, güey Chéquense este Gamertag También, papalotes Chéquenlo 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 Este Chéquenlo, güey Para que jueguen con ese güey Les dejo el pinche Gamertag De ese papalote Vanessa, como Como que sé que no mientes Este Yo me paso a retirar, papus Muchas gracias Ahora sí yo me despido Soy el pinche Cero Son las 5 de la tarde En punto Pa A la verga, papus A la verga Nos vemos mañana Súmale ahí lugares, papus Bye Bye